Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILED5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Aquí tenéis la primera de una serie de imágenes que vienen del nuevo libro de Grimorio, The Destiny, en el cual podemos ver por fin la forma completa de Shibu Arath, la cual por cierto es más grande que una pinche ciudad, ahora veréis, y también El Testigo, el cual también es enorme. Para empezar tenemos esta imagen que se supone que forma parte del ritual de la demostración, The Rite of Proving, de nuevo esto viene del libro de Lore que trata bastante precisamente sobre los Cabal. En esta otra imagen tenemos las hermanas iónicas bailando, esta no es que sea muy reveladora, pero, atentos, la siguiente es de Calus y el Testigo y, sí, si pensabas que Calus era grande, aquí tienes al Testigo. Ahora, esta podría tratarse de algún tipo de proyección, pero tampoco me sorprendería que ese fuera del tamaño real. La única comparación que tenemos por ahora es la comparación de la pirámide, ¿vale? Y de hecho aún así se ve bastante grande ahí, o sea, si lo comparamos con las estatuas, creo que se puede llegar a hacer una pequeña comparación. Igualmente, a saber si puede cambiar de forma, igual, por ejemplo, que Oryx, que en su mundo tronera gigante, en cualquier caso está muy interesante este arte conceptual. En esta otra imagen vemos a Shibu Arath envolviendo Toro Battle. Esto es Toro Battle, ¿vale? La ciudad de Natal, origen, de los Cabal, y Shibu Arath estaba terminando con ella, ¿vale? Por cierto, la forma en la que Toro Battle cayó fue porque iniciaron el ritual de Shibu Arath, precisamente, ¿vale? Shibu Arath es como que los engañó para que iniciaran el ritual, es decir, para iniciar la guerra. Eso completó el ritual y eso le permitió conquistar Toro Battle. Ahí podéis ver cómo entran las naves Colmena. Y hay un dato muy interesante sobre esta imagen y es que está inspirada en una película. Aquí podéis verla. La película es Faust, de 1926. Aquí tenéis la imagen en la que se inspiraron. Sí, o sea, esta vendría a ser Shibu Arath y esto, Toro Battle. Y sí, la verdad, mola si os fijáis en el cambio. Aquí podéis verla de nuevo. Interesante que hayan decidido inspirarse en eso. Y bueno, ahí tenéis ese pequeño detalle. Ahora, aquí tenemos... Es creo que es la misma imagen que las de las hermanas ciónicas de antes. En esta otra vemos el acorazado. Y esto de aquí parece ser un impacto directo. No sé si será de... Bueno, puede ser de cualquier evento. La verdad, el acorazado ha vivido muchas batallas. Ahora, como no tengo el libro, yo no sé de dónde proviene exactamente esta imagen. Tampoco puedo confirmaros de cuáles. En esta otra tenemos lo que viene a ser un festín. Como veis, hay un montón de comida aquí. Tenemos a Keitel, creo que es esta. Y esto parece ser una guardián aquí en el centro. Es posible que tenga que ver con las nuevas relaciones que tenemos entre los cabal y humanos. Y como no tengo el libro, pues tampoco os puedo confirmar de dónde viene exactamente esta imagen. Más allá de qué viene del libro. Aquí me parece que... Oh, sí, teníamos esta otra imagen. Este arte conceptual lo habíamos visto oficial a color. Era prácticamente rojo y oscuro todo. Son bestias de guerra. De hecho, vendría a ser una con tres cabezas. Interesante. A ver si llegamos a ver algo parecido. Y esto era Calus. Este era el concepto para Calus, si no nos equivocamos. Ahora, como pone aquí bestias de guerra, no sé si en el libro igual habrán confirmado si se trataba de lo no, pero si no recuerdo mal, en el mismo arte conceptual, o lo etiquetaron o el mismo Bungie lo mencionó como Calus, si no recuerdo mal. Y aquí tenemos la flota. En fin, continuando, creo que tenemos unas pocas imágenes más. Aquí tenemos a Keitel. Aquí tenemos el símbolo de la torre. Vemos el árbol y la... Vaya, esto debería representar la torre. Y el mensaje dice Let our blood be the last spilled. Let this ground be hallowed and let honor bind us. Emperatriz Keitel. Bueno, esto dice que nuestra sangre sea la última en derramarse, que esta tierra sea santificada y que el honor nos una. Keitel. Luego, en esta otra imagen... Vamos a Keitel también. En su trono. Está... Puede estar bien como un fondo de pantalla para el móvil, para quien le pueda interesar. Aquí tenemos a Siónicos. Lo que parece es que meditando. Me parece que están meditando ahí. Y este, no sé si le está pasando algo, pero como está enfocándolo a este, parece que esté a punto de explotar ahí abajo algo suyo. Y aquí tenemos la foto, la imagen de lo que viene a ser el libro, ¿vale? De Grimori. Que yo sepa no hay ninguna otra más. Me parece que no hay ninguna otra que no se haya mostrado. Si surge, pues la comentaremos aquí en el canal, ¿vale? Si es así reveladora, importante. Pero creo que esas eran todas. Lógicamente destacar las primeras que hemos visto. En particular esta de Shiborath, que es impresionante. Y la referencia también está bastante guapa. Y luego esta del testigo. Decidme lo que os parecen abajo en los comentarios. Si puede haber alguna otra que me haya pasado por alto, pues me la podéis enviar por tu directo, directamente. Dicho eso, bendiciones. Buen día. Mejor fin. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se va a saberlo. Ves a verlo. Adiós. Amén.